La historia comenzó hace 24 años cuando de chamaquitos les gustaba cantar cada cual por su lado. Admiraban a los pioneros del género, pero querían ir más allá sin pensar que algo grande les esperaba. ¿Qué fue esa cosita que los unió a ustedes como dúo y qué había en la cabeza de ustedes en esa primera vez cuando ustedes unieron? Esa primera vez nosotros éramos dos chamaquitos que teníamos ese sueño de ser artistas. Luisín tenía su equipo, por allá yo tenía mi equipo, éramos dos bandos diferentes. Yo sabía que W era el talentoso de ese equipo y W sabía que yo era el talentoso de acá. Entonces era como que cuando logramos juntar esos poderes fue espectacular porque decíamos wow esto es magia, esto es como algo muy diferente a lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces pues de ahí para adelante ya de nuestra primera canción que nos sentamos a escribirla, ya, por ahí para abajo, hasta hoy, hasta hoy, ha llovido. El dúo de La Historia no perdió tiempo durante la pandemia, se dedicaron a darle forma a su nueva producción y gira La Última Misión y a delinear sus carreras luego de la anunciada separación. Pero en el caso de Luisín, este se dedicó a hacer crecer la familia con la llegada de Daniel en noviembre del año pasado. ¿Cómo fue que la pandemia te regaló esa maravilla, ese angelito? Le doy la gloria a Dios, mano, Lourdes, todos los días porque después de 12 años, Dylan tiene 12 años, Yelena ya este año cumple 15 años, ya estamos hablando de quinceañeros. Y cuando me levanto por la mañana y veo eso entiendo que Dios lo permitió porque es un proceso nuevo y nos lo estamos disfrutando al máximo, es saludable, como bien yo digo, no quiero ni que sea rubio, ni así, no, no, no. Que pueda respirar y que tenga salud. Y así Dios me lo envió. Ahora se preparan para los Latin American Music Awards, ya que el tema Fiel junto a Jay Cortés tiene tres nominaciones. Felices por estar nominados también como dúo, saludos a Jay Cortés, que es un soñador, hermano. Yo creo que siempre que nos juntamos en la vieja escuela con la nueva, pasan cosas maravillosas, grandes. Así que seguimos soñando, Lourdes, y seguimos haciendo cosas grandes. Esta gira y el disco de Luisín y Yandel por salir. La gira sale a la venta este próximo viernes, ¿sabes? Caminando, y gracias a Dios por eso.